¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, ya estamos listos nuevamente con el capítulo diario, la lectura diaria de la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro entendimiento, para tener contacto con la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, por seguirnos y comparte también, comparte, 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 esto es bien importante para que otros por lo menos puedan escuchar que la palabra de Dios está allí, pero si usted quédese hasta el final, disfrute la lectura, hoy leeremos el capítulo 89, es un capítulo largo, pero el tiempo no es perdido, el tiempo es una bendición invertir escuchando la palabra de Dios, disfrutando del pan, del pan espiritual, del pan diario. Gracias por acompañarnos, voy a, vamos a orar y comenzamos la lectura. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque estamos ya nuevamente un grupo de tus hijos de diferentes lugares, diferentes países, diferentes ciudades. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número 89 del libro de Salmo. Dice, pacto de Dios con David. Dios quiere hacer un pacto también con usted, no sólo con David. Voy a leer, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Note lo que está diciendo aquí el texto. Con mi boca, usa usted su boca para alabar a Dios. No piense que otro va a alabar a Dios por usted, es usted. Con mi boca, con mis ojos, usted vea, usted hable a Dios con su propia boca. Y entonces dice la palabra, dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré su descendencia y edificaré su trono por todas las generaciones. Versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Quién puede igualar a Jehová? Voy a leer el versículo 7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? El reconocimiento, ¿no? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Eres poderoso y eres fiel. Reconocimiento de la fidelidad de Dios. Del poder de Dios. Del poder que tiene en su palabra. Y del poder de transformar y de ayudarte en la situación que usted se encuentre. Poderoso. Fiel. Lo que nosotros no tenemos. No hay poder en nosotros. No somos fieles por nosotros mismos. Somos infieles. Desobedecemos a Dios. Y Dios no. Dios es fiel. Lo que está diciendo aquí. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando levantan sus olas, tú las sosiegas. Él es todopoderoso. Aunque el mar sea tan embravecido, Dios tiene el poder sobre el mar. Cuando la tempestad llega, cuando llegó en el tiempo de Jesús, Jesús fue el que calmó el mar. ¿Qué podemos nosotros retar a la naturaleza? Es imposible. Las fuerzas de la naturaleza son fuertes, poderosas. El único que puede controlar es Dios. Y este es el reconocimiento que da aquí. Pero a veces, a veces el hombre desafía a Dios. Desafía a la naturaleza con su pequeña fuerza, pero delante de Dios es una debilidad completa. ¿Qué somos nosotros? Entonces, desafiar la braveza de la naturaleza al creador del universo, por lo que está diciendo aquí. Miren, dice el versículo 10. Tú quebraste a Raab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Versículo 11. Tuyos son los cielos y tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Dios es el dueño. Él es el dueño de todo, de la tierra. ¿Por qué él es el dueño? Porque él la creó. ¿De qué somos dueños nosotros? De nada. Incluyendo nosotros. Nuestra vida es de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él es el dueño de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque él nos creó. Y es lo que está alabando aquí este hermoso salmo. Dice, versículo 12. El norte y el sur tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu brazo. Exaltada tu diestra. Versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad va delante de tu rostro. Versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Qué maravilloso texto. Bienaventurado aquel pueblo que reconoce, que alaba la grandeza de Dios. Feliz, dichoso. Y es lo que refiere aquí. Dice, bienaventurado el pueblo que clama. Versículo 16. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será en el tecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecerás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Él es el escudo. Él es el protector. Un escudo se usaba para protegerse de las flechas del enemigo. Y Jehová es nuestro protector de las flechas del enemigo. Versículo 19. Cuando hablaste en visión a tu santo, dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Versículo 21. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No le sorprenderá el enemigo. Ni hijo de iniquidad lo quebrará. Sino quebrantaré delante de él a sus enemigos. Y heriré a los que le aborrecen. Dios se dijo. Yo voy a sostener a David. Yo estaré con él. Mi brazo, mi diestra, lo sostendrán. Y yo lo libraré. Tome usted esta palabra de Dios para usted. Dios te librará. Dios te sostendrá. No es porque David era tan recto. Usted sabe que David cometió errores terribles. Pero él se arrepintió y confió en el brazo de Jehová. Y Jehová no lo desechó. Lo perdonó. Y le hizo él ahora su escudo. Su brazo protector. Su mano derecha. Esta es la misericordia y la gracia de Dios. Que está aquí reflejado. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios es el que te ama y quiere que tú confíes en él. Por eso dice el versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre serán exaltados su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará. Mi padre eres tú. Mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le digamos así. Que él es nuestro padre. Que él es nuestra roca. Que él es el dueño de todo. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. Y es lo que está diciendo. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Por siempre le conservé mi misericordia. Mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre. Y su trono como el día de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Entonces castigaré con vara de su rebelión y azote con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre. Y su trono como el Seol delante de mí. Como la luna será firme para siempre. Y como un testigo fiel en el cielo. Dice Dios, si me desobedecen, pues yo voy a permitir que sean destruidos. Pero aún mi misericordia estará allí. O sea, ¿hasta dónde la misericordia y la gracia de Dios? No los abandonaré completamente. ¿Por qué? Por amor. Por el compromiso que Dios hace con su pueblo. Que Dios tiene con usted. Porque cuántas veces nos hemos alejado. Cuántas veces le hemos dado la espalda. Sin embargo, Dios no nos ha dado la espalda el día de hoy. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque muchas veces le hemos dado la espalda. Versículo 38 dice. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus valiosos. Has destruido sus fortalezas. Los que saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada. Y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Y lo has cubierto de afrenta. En el versículo 46. ¿Hasta cuándo Jehová te esconderás para siempre? ¿Arderás tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrá creado en vano todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá su muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Dice el Señor, ten misericordia de mí porque corto los días. Son pequeños los días. Y es cierto, nosotros somos como el vapor de la mañana. Como la flor del campo que en la mañana florece y en la tarde ya no existe. Pero es Dios el eterno. Por eso dice, te voy a sostener y no te apartes en este tiempo que te toca vivir. Sé fiel hasta el final. Y entonces voy a leer el versículo 49. Señor, ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos. Oprobio de muchos pueblos llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Señor, acuérdate. Siempre Dios está allí. Pero qué bonito es decirle, acuérdate. Acuérdate de mí. Es la expresión para decirle al Señor que tú lo necesitas en ese momento. En ese instante o en todo momento. Señor, acuérdate de este siervo. Acuérdate de este hombre pecador que aquí está rodeado de enemigos. Pero quiere servirte hasta el final. Por eso el versículo 52 dice, Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Y esta expresión, el día de hoy usted no puede usar. Dígale Señor, Señor, tú eres el dueño de todo. Bendito seas por siempre y para siempre. Tú eres perdonador. Tú eres misericordioso. Tú no nos has abandonado. Bendito seas por siempre y para siempre. Palabras del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Bendito seas por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Número 90. Aquí en Diariamente con la Biblia. Bendiciones.